¡Se están buscando, Matador! ¡Gol! Zapata ¡Gol! ¡Gol! ¡Millonario! ¡Llegó donde Zapata! ¡Señoras y señores! Ahora sí, partió el arco Zapata que había ingresado hace un ratito Dice que Millonario está ganando a San Pablo por 1 a 0 Y pasó al ataque, Zapata Recibió el pase de primera frente a una defensa adelantada que no provocó el offside Y en el primer remate al arco de Millonarios en todo el partido Define muy bien entre el palo de la mano derecha y el arquero Define muy bien Zapata, similar a Tino Asprilla, a su andar Y hasta de rostro encontramos algunas homilitudes Gol del Luis Zapata, gana Millonarios, primer tiro al arco en el 1.85 ¡Va buscando la pelota Estrada! La toca ya para Roballo, por afuera va Estrada Acá se viene Estrada, por adentro Siciliano Va a llegar Villagra al área No puede Estrada, pierde luego Roballo Estrada, tiralo que está Siciliano y Villagra Siciliano, Siciliano, cantalo, 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 cantalo Goooool 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 Gool De Millonarios, insinuador del equipo de Colombia Millonarios, le gana San Pablo, termo de cero, gol de Siciliano Y empieza a salerear la Serie de la Copa. Qué golazo, qué golazo. Estrada ya enfocó en Siciliano y qué bien le empalmó. Le pegó con los cordones de estatua a Rogerio Seri. Richarlison le mira el número, Siciliano aparece por la zona vacía y le pega tan bien a esa pelota. Lo sirve, entiendo y forma, Estrada. Y ya era picado, pero cuando está Siciliano como opción de pase la bola va para el 10. ¿Por qué? Porque sabe definir. Qué golazo hizo, qué bien le pegó, qué bien le empalmó. Ya van 5 en la Copa Nissan Sudamericana. Sigue Hernández, y es Hernández. Se le va encima a San Pablo, le quedan 9 minutos. No le alcanza si es que empate el partido, San Pablo. Pero para mí está el segundo, para mí está el segundo. Vas a cantar al segundo. Cántalo, 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 cántalo. Siciliano otra vez. ¡Gol! 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 ¡Qué millonario! ¡Más millonario que nunca! Señoras y señores, otra vez Siciliano. Buscaban la figura, ¿ya lo tienen? Siciliano. Dice que millonario se mete en la semifinal. Dice que millonario despacha a San Pablo. Y le gana por 2 a 0. Así lo cuenta Juan Pablo Varsky. Hay un mérito anterior al gol que es quedarse en propio campo para evitar el offside. Y después arranca. Eso da una pauta de lo inteligente que es para leer el juego, para interpretar la jugada Siciliano. Y después define muy bien, como dice Toti Iglesias. A 30 centímetros el arqueo es gol. Le pega arrasante, no es un tiro al muñeco. Pasa por el costado de Arroyero Zeny. ¡Milónario! ¿Sabes jugar el fútbol, Ricardo? Dale pillos, dale pillos. Dale pillos, dale pillos. Soy el hincha más feliz cuando yo veo anillos. Y frontal a la pelota. ¡Dedoya! ¡Gol! ¡Golazo de Gerardo Bedoya! Dos pasos, cortitos, pie zurdo abierto. Se encuentran el botín zurdo y la bala blanca y esta que sale despedida obediente. Y se clava lejos de un Ochoa que esta vez quedó paradito. Descuentan los millonarios. América 2, los millonarios 1, ¡Golazo! De la barra brava, sí señor. Más ofensivo, Salvatis podía arrancar en vez de Erwin González. Estrada que toca para Sicilianos. Sicilianos que le quiere devolver por izquierda para Estrada. ¡Titubean todos! ¡Ya están en parte de gol! ¡Gol! ¡Estrada! ¡Gol! Pintado de azul, pintado de azul, pintado de azul, el campín de Bogotá explota, la feligresía enloquece, los sueños reviven, la posibilidad existe, se duermen en el fondo los del América, aparecieron los verdaderos defensores del América. Y Estrada la guarda a dormir. ¡Empatan los millonarios y América! ¡Dos a dos! Que voy yo, que vas tú, que dieron el agarro, que te la dejo. La cuestión es que eran tres contra uno. Ahí lo vemos. Dos que cierran, el mismo arquero. Y anticipa el hombre de millonarios. Y anticipa este gran jugador Estrada. Un despliegue, de gran entrega, que ha participado y corrido muchísimo. Y la logró tocar. Mandada al fondo para revivir las esperanzas del onzano cafetero. El partido está en dos.